Quiero dirigirme a todos ustedes, la gente decente que está viendo este video. A los jóvenes que enfrentan hoy precariedad debido a tres gobiernos neoliberales que han hipotecado su futuro. A las mujeres que luchan contra la desigualdad en una sociedad atravesada por el machismo, invisibilizada muchas veces. A los trabajadores del campo que cada día alimentan al país con dignidad y patriotismo. A la clase trabajadora y a los empresarios honestos y valientes que cada día apuestan por un Ecuador próspero. A los funcionarios públicos, a los enfermeros, enfermeras, maestros, maestras, médicos, uniformados. Que todos los días arriesgan sus vidas para servir con honestidad en un país cada vez más inseguro. A todas y todos los que no encajan en los intereses de una élite que solo protege sus negocios. No permitiremos que nuestra patria se siga hundiendo en la decadencia. A quienes quieren destruir nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestros derechos conquistados. Les advierto que nos tendrán de frente, firmes y decididos. Siempre al lado del pueblo. Porque la patria es su gente. Si el sistema no funciona, es nuestro deber cambiarlo. Ecuador merece un nuevo comienzo.